Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, Yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor Tú sabes que yo te amo Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarme a Él Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Y si tan solo tocar el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar tus manos Señor Libre sería Yo sé Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de mi amor Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya Porque delante de mi amor Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de mi amor Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Oh si Reside Reside Él está aquí Él está aquí Reside Oh si Dilo conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin Igual Levanta las Y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido a este lugar Exacto Señor Bienvenido a este lugar Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Espíritu de Dios De gracia y amor De gracia y amor De gracia y amor De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Damos gloria Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Hoy rendimos Coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Llega este lugar Con tu gloria El Señor levantó un hombre Que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Él está muerto 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 Su guía san nos mostró que Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Él vendrá Al Consolador de Dios, Su guía san nos mostró Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará, Él vendrá Él vendrá, nuestro Dios 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 Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará, Él vendrá, nuestro Dios ¡Una vez más! Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar ¡Aleluya! 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 Todo quedó atrás ¡Pues tiempo de adorar! Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy vuestra alabanza Al Dios de los cielos vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos, oh de los sol Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes, oh mi potente Es brillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú Todo tiempo atrás es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy vuestra alabanza Al Dios de los cielos vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos, oh de los sol Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, oh mi potente Castillo fuerte, castillo fuerte, castillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Que haga las cosas que haces tú No hay nadie, no hay nadie Nadie como tú Te exaltamos, oh de los sol Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, oh mi potente Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se lo dirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Que se oiga Que se oiga Con el poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie lo detendrá Así es Con el poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oiga Su voz se oiga Su voz se oiga Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel No hay nadie como tu Señor Y los oídos de Israel Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime Abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Ven y lléname Me derrama de tu unción Me derrama de tu unción Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Que de aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Más de tu presencia Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Dios Ven y lléname de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En la que dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 Oh, clama pídelo, pídelo Más Más de ti Señor queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Más de ti Queremos ver tu gloria Más de ti Quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En la que dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Señor Más de mí Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Vamos Kovalo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo En toda la naciones de la tierra Se ha exaltado El nombre de Cristo Cantamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Jesús levantamos Tu nombre En nuestras casas Con nuestras familias Declaramos que Tú eres el Rey de Reyes Señor Soberano Quien nos cuida Quien nos guarda Y por eso te podemos adorar Con libertad Con alegría Porque Tú estás con nosotros Tú reinas en nuestras vidas Señor Y por eso declaramos Y cantamos Y no nos cansaremos de decir Tu nombre Tu nombre seas y serás Exaltado por siempre En el nombre de Jesús Señor Te amamos Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu mano me sostiene Tu mano me sostiene Repítelo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Tu espíritu me alienta Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Siempre en victoria Tu me llevarás Tu me llevarás ¿Cuánto lo creen? Sí 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 Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Dilo conmigo Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Y yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Yeah 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 Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Y tu mano me sostiene Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tu me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Y yo encontré la paz Él me llevarás Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor Cuantos más que vencedores Él aquí Sí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Sí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver con las manos arriba Aquí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Que se oiga todo el pueblo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver son las mujeres Levante la bola mujeres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Siempre Siempre en victoria Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Sí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria La última vez La última vez Dilo Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Oh, sí Oh, sí Tu mano me sostiene Siempre ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tu mano me sostiene Aleluya Aleluya De rodillas Las angustias Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva A postrarme De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo Yo recibo el poder Para vencer Aquí En tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas De rodillas Me rindo a ti De rodillas Los días desvanecen Y las fuerzas se renuevan A postrarme De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí Aquí En tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes Caen los gigantes De rodillas De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar Esto sé Que de rodillas venceré Da felicidad Y haz mi caminos Cuando levanta tus manos Y comienza a declarar la victoria es mía En el nombre de Jesús Te rodillas ante ti Se abren los caminos caros y grandes Te rodillas, me rima a ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Te rodillas ante ti Se abren los caminos caen los gigantes De rodillas, me rima a ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Es tu ser que de rodillas vencer Te rodillas, me rima a ti Te rodillas, me rima a ti Gracias, Señor Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Solo tú puedes abrir el camino Solo tú puedes derribar a aquel gigante Yo me rima a ti Yo me rima a ti Yo me rima a ti Se abren los caminos caen los gigantes De rodillas, me rima a ti De rodillas, me rima a ti Se abren los caminos caen los gigantes Se abren los caminos caen los gigantes De rodillas, me rima a ti Se abren los caminos caen los gigantes Es tu ser que de rodillas venceré ¡Gracias! 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 Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual, no más será Mi corazón de paz cayendo Estoy enamorado, dueño es mi corazón Hay un amor perfecto, un amor que es puro Un amor que jamás se abandona Y ese amor se llama Jesús y a su nombre Estoy enamorado, dueño es mi corazón Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual, no más será Mi corazón de paz cayendo Estoy enamorado, estoy enamorado, dueño es mi corazón Por cántalo conmigo, por cántalo conmigo Estoy enamorado, dueño es mi corazón Mi corazón captó su amor Estoy enamorado, dueño es mi corazón Estamos enamorado, dueño es mi corazón Estamos enamorados